regresamos a la parte de las reglas que estamos aprendiendo sobre ortografía con uso de la S ¿si? esticado cada una de ellas lo que nos toca hacer es la práctica ¿por qué es necesario aprender el uso de la S? obviamente por el parecimiento a las letras C o Z en diferentes usos ¿si? me dicen si ya tienen hasta ahí para yo ir a la otra parte de la pizarra y hacer práctica ¿si? 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 el chat de la sala ¿no? ¿ya? listo yo voy a decir una persona me va a decir que me va a escribir como en este caso se escribe esa palabra y discutiremos si es que está bien o no para seguir sobre este tipo de conexiones ¿si? ¿si? Pablo Suntaxi escriba la palabra displicente ¿si? no sé si lo escucha bien ¿ya? en literal es esa la palabra que le estaba diciendo Pablo ¿si? displicente ¿si? ¿ya? el prefijo dis ¿si? Valentina la palabra subsuelo escribe en el chat sí en el chat ok bueno no 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 correcto Valentina el adjetivo el superativo el adjetivo torpe recuerda que el superativo es terminado en isimo y en isimo añada al adjetivo torpe el superativo isimo ya correcto sebastián buenos días teacher puedes escribir la palabra en el chat extensivo correcto ismael el plural de pueblo el plural de pueblo el sustantivo colectivo pueblo pueblos netamente pueblos si ya aquí estamos para equivocarnos las reglas se las aprende de memoria o se escribe mejor leyendo dígame Javier ¿qué cree usted que las reglas las reglas ortográficas se las aprende de memoria o es mejor aprender leyendo y con ejemplos Diego me estaba preguntando diciendo diga Diego ¿de cuál puede responder mi pregunta? o sea pero dígame la pregunta es que ¿crees tú que las reglas se las aprende de memoria o se aprende leyendo leyendo porque te acuerdas de las reglas a lo que las lees ya correcto o sea la mayoría de personas lo que hicimos para mejorar nuestra ortografía no es aprendernos las reglas es leer ¿sí? entonces estamos aprendiendo ciertas reglas pero lo más difícil de escribir en este caso con S ¿sí? es a veces el saber si las palabras que puede utilizar S, C o C ¿sí? hay palabras como esta que utilizamos en la tribu que no mando al chat escena ¿sí? utiliza S, C el sonido es solo netamente como una S ¿sí? existen palabras como piscina que tienen el mismo uso ¿ya? entonces yo a veces lo que tengo problemas es en ¿por qué tengo que poner palabras como necesidad y decisión y no contarles en el buen lugar donde la sed ¿sí? Greicy escriba decisión en el chat señor es o que sea en el ¿Qué es la primera C? ¿Qué es la segunda S? ¿Qué es la segunda C? Joel, necesidad. Disculpe, profe. Escribe en el chat la palabra necesidad. Correcto. Señor Anrango. Conclusión. ¿Mandé? Conclusión. Correcto. Diana, finalización. 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 Ya, correcto. Rubín. Sensación. Realización. Correcto. Mercedes. Adolescencia. Ya, correcto. Ese es el. Camila, sorprendente. Camila, ¿me escucha? Ya, correcto. ¿Sí? Empieza con ese. Ya, entonces, ¿en dónde podríamos tener problemas? A ver, Javier, escriba excesivo. Excesivo. Espérense, Diego, ya le voy a dar la palabra. Sí. Gracias. 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 ¿Ven? ¿Ven ahí? ¿Sí? 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 X, C, de exceso, ¿sí? Y obviamente la S, el prefijo sigo. ¿Qué me iba a decir, Diego? Ah, no, nada. Es que se me alzó la mano. Pero sí, ya levantó la mano. Escribe la palabra tortuoso. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Tortuoso? Ya. Ya, prefigoso, ¿sí? ¿Algún problema con la S? ¿Alguna palabra que no sepa si se utiliza con S o no? O tengan alguna duda con alguna palabra en especial que utilice la S o no utilice la S o crean ustedes que se utilice la S. Todos deben haber pasado por alguna duda en un momento, si si escribo con S o escribo con S o no escribo con S. ¿Digan alguna palabra? ¿No? Entonces. Pasemos rápidamente a la parte de sociales. ¿Ya? Nuestra parte de sociales se llama los seres humanos en el espacio. ¿Sí? Y vamos a trabajar la geografía de América Latina. Eso hemos venido a la parte. ¿Avierto? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué es en este caso la parte geográfica? La parte geográfica, ¿sí? Estudia especialmente cómo están... Es de sociales, ¿proje? ...continentes. Dígame, Pablo. Pongan como subtítulo. Yo ya voy a... Eso ya se asocian. ¿Ah? Dígame, Pablo. Ya le es. No le escucho, Pablo. Estoy transversalizando la parte de sociales, ¿no? Entonces, pongo como subtítulo a seres humanos en el espacio. Yo estoy explicando por qué pongo geografía, cartografía y la parte de mapas. ¿Sí? Tomando en cuenta que la palabra mapas también es un sustantivo, estoy en plural, con ese. ¿Sí? No me estoy excediendo de la temática. ¿Qué es? en este caso es entender explicaba los mapas y la cartografía sirven para poder ubicarse dentro del espacio obviamente en el caso nuestro nosotros lo que tenemos que ver es la situación del Ecuador con América Latina, sabiendo que en un mapa tenemos nos encontramos en América del Sur tenemos tres espacios dentro de lo que es el continente americano Norteamérica tenemos una cordillera que en este caso se conoce como cordillera de los Andes que traspasa toda Sudamérica por lo menos la serie de países que están al lado del Océano Pacífico ¿sí? y desde el punto de vista político fuera del asunto de mapas que lo acabo de aclarar nosotros pertenecemos a dos organizaciones que en relación con América Latina la una se conoce como OEA Organización de los Estados Americanos y la otra Comunidad Andina de Naciones dentro de la Comunidad Andina de Naciones estamos Colombia Perú Bolivia Venezuela y Ecuador que son los países que fueron independizados por Sibón Bolívar ¿sí? y también están dentro de lo que es la cordillera de los Andes ¿sí? entonces anota hasta ahí ¿eso copiamos profe? sí ahora es una introducción de nuestra situación ¿no? Gracias. 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 Ecuador, el país de los cuatro. Listo. Vamos a hacer una introducción, entonces, sobre Ecuador y su ubicación geográfica frente a América Latina, ¿sí? Después regreso yo a la diapositiva, chicos, si es que no lo he notado todo. ¿Se puede volver a poner? Ya, ya, voy a hacer esta introducción para explicar y voy a ponerlo en la diapositiva. ¿Ahí ven? ¿Sí se ven? Chicos, ¿podemos poner play? Sí, tío. Ecuador, el país de los cuatro mundos de la naturaleza. Ecuador es el tercer país más pequeño de Sudamérica y, sin embargo, es el que tiene más densidad de población en esta región. Se podría pensar que esto se debe simplemente a que tiene un territorio pequeño, pero hay otros aún más pequeños. Ecuador es 1.45 veces más grande que Uruguay y 1.56 veces más grande que Surinam. Y ambos países tienen menor densidad de población. En Ecuador se calcula que hay entre 60 y 72 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Curiosamente, Ecuador también es el país más diverso del mundo, por kilómetro cuadrado y el octavo en diversidad total. También es el lugar donde terminaron las mediciones de la Tierra y donde Charles Darwin se inspiró para crear su teoría evolutiva. ¿Qué tan biodiverso es Ecuador? ¿En qué consistió la expedición para medir la Tierra? En este video veremos la increíble diversidad geográfica y natural ecuatoriana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La expedición para medir la Tierra y el origen del nombre Ecuador. La primera expedición para medir la circunferencia de la Tierra se hizo en 1736 en Quito, territorio que entonces pertenecía a la corona española. Era un equipo de científicos encabezado por Charles Murray, de la Condamine, de Louis Godin y Pierre Bouguer, y otros expertos en geodesia, astronomía y cartografía. Cuando llegaron, se establecieron en la ciudad de Esmeraldas, al norte de Ecuador. Este sitio era el más cercano a Quito, pero también el más peligroso. Pronto los científicos lo sabrían. La expedición encontró numerosos desafíos, como dificultades de acceso a zonas remotas, la hostilidad de la selva amazónica, enfermedades y asesinatos. Uno de los hombres de la expedición murió por malaria. El cirujano Giannis Energia fue asesinado en Cuenca tres años después de su llegada. El ingeniero y dibujante Jean-Louis, de Moranville, murió por un accidente durante la reconstrucción de una iglesia. Durante su estadía en Quito, el equipo hizo mediciones precisas de las coordenadas geográficas y realizaron observaciones astronómicas para determinar la latitud y la longitud del lugar. Luego, se dedicaron a medir un arco de meridiano, utilizando la técnica de triangulación. Establecieron una cadena de puntos de referencia a lo largo del arco de meridiano y midieron los ángulos. Los resultados de la misión fueron muy importantes para la ciencia geodésica y cartográfica. Su trabajo terminó en 1743 y permitió calcular con mayor precisión el tamaño y la forma de la Tierra. Esto contribuyó al desarrollo de teorías sobre la forma del planeta. Además, sus mediciones sirvieron como base para la creación de mapas más precisos. El nombre del país Ecuador deriva precisamente de la línea geográfica que atraviesa su territorio y también la Tierra, pues divide el planeta en dos hemisferios. Pero antes de llamarse Ecuador, antes de la conquista de España, este territorio fue hogar de comunidades indígenas. ¿Cómo los españoles mataron al último emperador Inca? El territorio actual de Ecuador fue dominado. Listo, esto ya, la parte de la historia ya lo sabemos, la introducción de la situación, ya, ya la entendemos. Ya, en donde está ahorita el monumento de la mitad del mundo, ¿realmente es la mitad del mundo en Ecuador? ¿No? ¿Pablo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, creo que sí. ¿O hay otro lugar más cerca? Hay otro lugar, pero, o sea, es como ese lugar alrededor que es el centro. En este caso, dentro de nuestro territorio de Pichincha, en la parte de Cayambe, en el camino al Quinche, hay un sector que se conoce como Cusubamba. Ahí se encuentra la verdadera mitad del mundo. Sí, nosotros nos hemos acostumbrado a ir al monumento, ver que ahí está todo lo que acaban de decir sobre la expedición. Entramos al museo y nos acaban de decirnos todo lo que estamos, pero cuando comprobamos y vemos otra parte del territorio, porque, como dijo al final del video, nuestro territorio fue habitado por indígenas, ¿sí? Y ellos trazaron un camino que se conoce como el camino del Inca, y en la parte de Cusubamba, ¿sí? Hay un trazado para llegar a esta parte y hay ruinas, y se puede comprobar que si nosotros ponemos, este, hacemos ese experimento en el cual, en ese sector y en ese punto paramos un huevo y se queda estable, no se cae, se queda en equilibrio, ¿sí? Entonces, comprobamos que ahí es realmente la verdadera mitad del mundo, ¿sí? Entonces, no queda muy lejos de aquí, por el sector del camino a Pintaj, como si no fuera yo para el Quinche, paso el Quinche del Quinche a Cayambe, me voy a encontrar con ese espacio, con este sector que se llama Cusubamba, y es ahí donde está la verdadera mitad del mundo, ¿sí? A eso se refería Valentina. ¿Sí? Vuelvo a poner la diapositiva, chicos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.